Un saludo a todos los amigos de la fauna silvestre neotropical, les habla Jack Hupia Y nos encontramos en uno de los puntos más calientes para la observación de fauna silvestre aquí en Venezuela El lato del Cedral, 53 mil hectáreas de sabana inundable en la cual todos los visitantes que se acerquen aquí pueden observar la riqueza de la biodiversidad de nuestro país Y por supuesto no puedo dejar de recomendarles nuestro libro para colorear Río Verde, el cual puedes cargar de manera gratuita a través de rioverde.live Por supuesto los invito a suscribirse a nuestro canal para que disfruten de todo el increíble material y todas las aventuras de las cuales hemos disfrutado explorando Venezuela Y conmigo se encuentra Víctor Delgado, mejor conocido como Musio, quien me ha enseñado yo diría que el 90% de lo que yo sé acerca de la fauna silvestre Dónde encontrarla, cómo encontrarla, el nombre común, el nombre científico Y hoy sean todos una vez más bienvenidos a nuestro conteo Los 5 Más Donde estaremos hablando de 5 especies en particular por sus características no solo biológicas sino también por la interacción que tienen con el medio ambiente Y por supuesto voy a dejar que sea el experto quien haga la enumeración de esta lista de especies Así que sin más que decir vamos a pasar a materia Musio, ¿a quién podríamos poner de número 5 en este conteo? Por ahora ya el chihuire El chihuire, el roedor más grande de todo el mundo con bachos que sobrepasan los 40 kilos Es un animal que se reúne en grupos sociales y tiene una biología semiacuática Es un animal que vive gran parte de su tiempo en el agua Completamente herbívoro y como ya dijimos es un roedor Si observamos los dientes, tienen estos dientes típicos con los incisivos hacia la parte frontal del cráneo Que son especiales para roer Se alimenta principalmente de plantas acuáticas Musio, cuéntame qué sienten los turistas ¿Qué experimentan los turistas cuando ven un chihuire? Bueno, primero en principal, mira, son animales que ellos no los conocen pues Porque vienen de afuera y se emocionan pues Por haber un chihuire cerca, lo manso que lo tenemos acá Por nuestro reservorio que tenemos acá en el ato Bueno y aparte de eso, un animal bueno que se extiende pues Una hembra, un macho tiene como 3 o 4 hembras En su grupo, sí, en su grupo Cada hembra está pariendo de 2 a 8 crías ¿Paren de 8 crías cada cuánto tiempo? Dos veces al año Dos veces al año 8 crías, entonces estos son animales bastante abundantes Sí, señor Como tú estás diciendo, en esta área no están sometidos a una cacería furtiva ni desorganizada Sino que son respetadas las poblaciones Muy respetadas, sí, correcto Así que es muy seguro, es muy seguro Tiene usted un 100% de probabilidades de poder observar grupos de chihuire Aquí en el ato del Cedral Y me estabas comentando que los chihuires también forman parte del sustento De los llaneros, de las poblaciones humanas Que no solo son animales silvestres para contemplar Sino que funcionan también para dar combustible a la economía Sí, señor, también, también Aquí, bueno, aquí tiene su temporada típica en los llanos Por lo menos el chihuire en Semana Santa Igual que el pescado salado Entonces son tradiciones Y continuamos con los 5 más de Río Verde Y pasamos entonces al número 4 de este conteo con Musiú De los animales favoritos de los visitantes al ato del Cedral ¿A quién podemos poner en el cuarto lugar? Bueno, Jupia, como seguimos la conversación Vamos a ponerle venado también El venado caramerudo Claro, hay que decir que el venado es una pieza cinegética muy apreciada Una pieza de cacería muy apreciada por su carne Por el hecho de cazarlo en el monte De esta cuestión de cacería deportiva Pero hay que aclarar que aquí en el ato del Cedral El venado caramerudo está totalmente protegido Protegido, sí, señor O sea, que si usted quiere cazar Olvídese de venir aquí al Cedral Y el Cedral se viene a ver El venado caramerudo es un venado hermoso Pertenece al género Odocoyelo Y es un venado que los machos tienen una carama Que tiene cuántas puntas? 16 puntas Puede tener 16 puntas estos animales Las hembras no tienen cuernos Y los pequeños tengo entendido que tienen manchitas Y sabe este jupia que cada punta del cuerno es un año Cada punta del cuerno es un año Bueno, el venado caramerudo Una visión realmente hermosa Un animal lleno de gracia Que puede ver en forma muy abundante Aquí en el Cedral a diferencia En casi todos los lugares de Venezuela donde ha sido diezmado por la cacería Y el conteo de los cinco más de Río Verde no se detiene Que puede tener hasta casi un metro de alto Y tiene una cola vistosa como una palvera que le da el nombre Por eso lo llaman oso palmero ¿Y esta cola para qué? Ese es un animal que como se dice Come toda la noche o temprano en la mañana o temprano en la tarde Y todo lo más de noche que sale Y si lo agarra el día El amanecer en plena sabana limpia Él se acuesta a dormir y lo que lo protege con el sol es la cola Claro, esa es la razón de que tenga esa cola tan vistosa Y más, si tiene cría, más protegido más todavía Se protege la cría y la cría he visto que se les monta encima de ellos Sí, señor, sí Estos son animales que pertenecen a un grupo de mamíferos Que existía aquí en Sudamérica Casi endémico de aquí de Sudamérica Conocido como los cenartros o desdentados Al cual pertenecen también las perezas y los cachicamos Pero sin duda que el oso hormiguero gigante o oso palmero Es el más vistoso y el más llamativo Y uno de los favoritos de los visitantes aquí Y ahora, este animal tan grande que se alimenta de hormigas ¿Cómo se alimenta de ellas? ¿Cuál es el mecanismo que utiliza para eso? Bueno, aquí existen algo que llaman comején o termitas Muchos, en la sabana lo hay mucho Y ese es el alimento de él Y usa unas garras que tiene inmensa Porque los hemos encontrado muchas veces No es que nunca lo hemos visto Los hemos encontrado muchas veces Y hemos tenido la oportunidad incluso A veces los perseguimos un poquito para que se detengan Y los turistas los puedan observar Ellos utilizan estas garras para penetrar los comederos Ajá, para... Tengo entendido que tiene una lengua larguísima también Sí, y pegajosa Larga, pegajosa La suma y la chupa Ahí vienen las hormigas pegadas Se comen cientos de hormigas en una sola sentada Y termitas también Y es cierto que cuando los acorralas A veces se paran haciendo patas Sí La defensa de ellos son las pezuñas que tú dices Que él camina así Porque las tiene guardadas todo el tiempo Claro Pero cuando agarra ese gancho Según la historia del oso palmero Que se pelea con el tigre Y el tigre puede matarlo Pero si él logró primero desgancharle el candado Porque es un candado Claro El tigre va a morir de la infección del oso pegado ahí O sea imagínate tú que hasta el jaguar El tigre prefiere evitar conflictos con el oso Y sigue nuestra cuenta hacia el número uno Imparable con el número dos De los favoritos del ato del cedral Y en el número dos ¿A quién pondría Musiú Delgado? Favoritos caimán del orinoco El caimán del orinoco Mi especie favorita en todo el mundo El cocodrilo más grande de Venezuela Por demás Y una de las especies más amenazadas Que tenemos aquí en Venezuela ¿Por qué está el caimán del orinoco aquí? Si se supone que estaba extinto En gran parte del país ¿Por qué es tan fácil encontrarlo en el cedral? Ya lo dijiste Es un animal que está en peligro de extinción Y por protegerlo lo tenemos a cabo Lo hemos sembrado acá en el ato Claro Cuando Musiú dice sembrado Se refiere a que estos animales Fueron criados en cautiverio En socreadero Y luego estos animales Que nacieron en los socreaderos Fueron liberados ¿Alrededor de cuántos caimanes del orinoco Se pueden ver aquí en el cedral? Mira tenemos alrededor de 40 caimanes grandes Y 3 metros 3 metros Si Fuera de crías Que hemos liberado De 70 crías O sea que tenemos una población Que sobrepasa los 200 caimanes De 300 caimanes En el ato cedral Casi 300 caimanes del orinoco O cocodrilos del orinoco Como usted prefiera Lo importante es que se está llevando a cabo Un esfuerzo Para salvar esta especie de la extinción Y aquí en el ato cedral Es uno de los puntos álgidos Para observarlo ¿Es peligroso para el hombre El caimán del orinoco? Mira Sigue Sigue Si uno se mete a nadar Si uno se mete a nadar Si uno se mete a nadar No sé Pero a mí me echó una atacada Porque estaba en el nido Ah claro Por supuesto Hay que decir que en el cedral Se preparan unos lugares especiales Con arena Para favorecer el anidamiento De la sembra Y ellas son muy celosas De esa área Totalmente celosas Uno se acerca Y salen bravísimas Para matar cualquier cosa Que ellas piensen Que ellas instintivamente crean Que amenaza su nido Tengo entendido que Supuestamente Comen La mayoría de las presas Son peces Peces Chigüires Anacondas Aves De todo Lo que puedan Ellas comen de todo Eso lo sitúa En el tope De la cadena alimenticia Son depredadores Sumamente importantes Para mantener Ese delicado balance Ecológico Necesario Para que se sostenga Toda la vida Aquí en el ato cedral Y llegando A nuestro momento estelar Del número uno Con los cinco más De río verde Yo creo Que voy a sugerir Yo cuál es el animal Y creo que vamos A estar de acuerdo Porque es un animal Que los turistas Piden a gritos Yo diría que De cada diez turistas Que vienen Nueve Piden la anaconda verde ¿Te parece Bien ponerla En el número uno? Sí señor Esa es la primordial La atractiva Del ato cedral Esa es la que mueve La gente Para el ato cedral Se puede decir Que el ato cedral Es la capital nacional De la anaconda verde Esta es la serpiente Más grande De Venezuela Y posiblemente La serpiente Más voluminosa De todo el mundo ¿Cuál es la más grande Que tú has visto? Aquí la hemos capturado De siete metros De siete centímetros Imagínense Un récord ¿Y estos animales De qué se alimentan? Seguimos lo mismo El chigüir La presa favorita Las aves Las babas Claro Las anacondas Son depredadores De sigilo Ellas no persiguen A su presa Activamente Porque son muy gordas Muy pesadas Pero se colocan En una lámina De agua delgada Y ahí los ojos La nariz Los ojos Y las fosas nasales Están en la parte Superior del cráneo Y ella se queda Esperando ahí A que pase la presa Por su Cerca de ella Y si ellas no tienen veneno No tienen veneno No tienen veneno Ya yo tengo moldida De ellas Mira en la mano Tengo que decir Que yo también Tengo alguna Y matan a su presa Con constricción Sí No, es una uva Prácticamente constrictora Y ella busca su alimento Ella es del agua Pero ella Ventea los animales A donde estén Por lo menos Los patos Uyren manada Ellas se van para allá Y allá comen patos Claro El olfato La va guiando La va guiando La va guiando ¿Y por qué crees tú Que los turistas Ancian tanto ver la anaconda? Bueno Un animal que los atrae mucho Mira Es legendario Sí Hace poco Hace meses atrás Vino una familia Que tenía hace dos años Que quería venir A la Torcedral Y bueno En su cumpleaños Lo celebraron acá Y lo favorito Era una anaconda El regalo de cumpleaños Una anaconda Era una anaconda Y la encontraron Y la hemos encontrado Porque las posibilidades Son altas Porque como has dicho Tienen una protección Uno se las mata Como en la mayoría De los lugares del llano Las personas tienen tendencia A matar a las serpientes Por temor Pero aquí se les respeta Porque ellas producen Un ingreso económico Un ingreso positivo Para los llaneros Sí señor Claro que sí Bueno Cuando venga el Cedral No se olvide De buscar su anaconda Y todos los otros cuatro Que nombramos Y los voy a despedir Con un gran abrazo Llanero Invitándolos A que disfruten De nuestro contenido No olviden suscribirse A nuestro canal Y de seguro Le van a dar like A todos los videos Que ofrece Río Verde Incluyendo este Nos vemos en el mundo salvaje Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!